Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo de este diciembre loco en el que, bueno, como veis estoy intentando al menos hasta el momento se ha cumplido pues eso de hacer un vídeo diario hoy hace la friolera de 2061 años, según está escrito, que murió Cicerón un filósofo, escritor, político, uno de estos sabios de la antigüedad que ya digo, que fue ejecutado porque según el Estado Roma era contraria a esa filosofía, a ese Estado y ya digo, y como muchos otros, pues a lo largo de la historia en distintos lugares y épocas pues fue ejecutado por esa causa quizá me recuerda, es un caso, digamos, similar ya digo, independientemente de que la filosofía de unos u otros, los escritos de unos u otros el legado de unos u otros sabios, nos sintamos más o menos identificados con su filosofía ya digo que independientemente de eso, hay que tener en cuenta que muchos de ellos tenían, digamos, un trasfondo, digamos, casi idéntico, al igual que sus historias por ejemplo, ya digo que similar a esa otra cultura de Sócrates por la que fue también ejecutado este mediante Cicuta por mostrarle sobre todo a la juventud que hay otro tipo de, eso, de vida esa que te asocia con el todo, con la naturaleza principalmente y te empieza a mostrar eso, las leyes naturales, no las artificiales creadas por el hombre pues este Cicerón quizá tenía palabras muy parecidas tenía unas frases en las que, bueno, hablando con unos jueces les mencionaba eso, que había unas leyes que no estaban escritas sino que eran innatas y naturales unas leyes que no nos enseñaba nadie no éramos educados para ellos sino que nos las entregaba la propia naturaleza esas leyes para las que estamos hechos, no educados somos nosotros mismos como parte de ese, eso, de esa naturaleza de la que nos hemos distanciado por cierto, desde hace mucho tiempo quizá, mucho más de lo que nos imaginamos porque ya digo que estos mismos sabios de la antigüedad guiaban o intentaban guiar a la gente a a esa quizá, a ese paraíso perdido en el que, bueno, el mundo era de otra manera ya digo que esto de quitarse del medio a los contrarios, eso, al Estado ha sucedido, sea cual sea la ideología sea cual sea el lugar, la época quizá, eso, todos los Estados en cierta medida actúan igual daros cuenta que ayer os mencioné, por ejemplo que, bueno, tras 41 años de, eso, un atentado un crimen contra los abogados laboralistas de Atocha pues, ayer al parecer uno de los acusados el Carlos García Julián pues, bueno eso, fue apresado un caso que podemos asociar con eso con esa forma en la que ciertos Estados aunque vayan desapareciendo por ejemplo, veníamos de una dictadura de la dictadura de Franco y ya digo que no quiero meterme quiero mencionar lo mínimo la política simplemente eso a nivel general para que veáis como os digo sea la ideología que sea si es eso de derecha del centro de izquierda da igual en todos los lugares os menciono pasa exactamente lo mismo ya digo que pues esos abogados que tras un régimen tras una dictadura esos abogados que empezaban a luchar por los derechos laborales de los trabajadores y demás pues había un sector de esa dictadura que estaba acostumbrado a otras cosas que evidentemente no estaba de acuerdo con que su estado fuera cambiando hubiera gente contraria a su estado entonces estos abogados fue no solo quitárselos del medio sino como bueno como canta por ahí un eso un cantaor flamenco el cabrero bueno no recuerdo si la canción es suya o es más antigua y demás pues eso que mataron a un padre y un hijo y fue para sembrar terror como hay ya digo historias que se narran así tanto durante la dictadura ya digo de España como otras dictaduras del resto del mundo esto ya digo no es una cosa nueva por ejemplo hoy también es digamos la efeméride de curiosamente el mismo año y el mismo día este 7 de diciembre en 1941 bueno durante la guerra mundial pues hubo dos hechos muy puntuales ya digo este mismo 7 de diciembre en ambos en ambos bandos porque daros cuenta que uno era bueno la forma en la que Estados Unidos se metió la guerra aquel eso dicen bombardeo de Pearl Harbor y demás ya os digo que os cuento lo que está escrito en la historia oficial y al margen el Alemania nazi pues Hitler digamos que hacía oficial un decreto el decreto de noche y niebla que es precisamente lo mismo que os estoy hablando un decreto por el que todos los enemigos del estado todos aquellos que fueran contrarios a su ideología a su a su estado bueno pues iban a ser eliminados iban a ser ejecutados tanto si eran periodistas como si eran empresarios como si eran personas normales todos los que fueran contrarios a ese estado serían eliminados y eso era eso un decreto ley de ese estado y como era ley supuestamente pues eso era justo en eso se amparan las leyes en que supuestamente al hacer las leyes y votarlas bueno unos personajes pues en eso ya es justicia ya sabéis todo lo que sea enemigo a esa verdad a esas leyes pues son enemigos del estado y se los pueden quitar del medio pero ya digo que todo esto quizá vaya mucho más allá no simplemente casos puntuales en uno ya digo u otro lugar como podemos mencionar lo que estamos mencionando daros cuenta que a lo largo de la historia incluso a grandes emperadores que en su tiempo fueron grandes grandes emperadores por ejemplo como estamos hablando del imperio romano si se quitaban por ejemplo a filósofos que iban en contra del estado pero es que incluso digamos tras la caída de ciertos emperadores todo su legado o sea hasta la última letra hasta la última estatua hasta el último pensamiento o sentimiento eran borrados o sea eso se llevaría a cabo mediante un fino y arduo trabajo pero también con eso con una especie de eso de infundir miedo al pueblo si se nombraba esa idea como estoy diciendo si sacas un decreto que todo lo que vaya en contra de ese estado y vaya a favor de las ideas de uno u otro filósofo o grupo ¿me entendéis lo que os quiero decir? haces que todo sea eso a tu favor a favor de ese estado te quitar del medio eso ya digo pasó en la antigua Roma pero imaginaros con historias como la de Akenatón ese bueno raro digamos emperador rey faraón como le queramos llamar del antiguo egipcio del antiguo egipto que fue también uno de esos personajes cuyo legado se intentó borrar por todos los medios se enterraron se rompieron estatuas centros ceremoniales esculturas lo que pasa es que eso es muy difícil hacer desaparecer el legado de uno de estos personajes porque ya digo es que era increíble como hace miles de años durante tan un espacio tan corto de tiempo que era el que reinaban la mayoría de estos personajes llevaran a cabo eso como luego se dice obras faraónicas la palabra está atribuida a eso porque las obras de los faraones eran eso incomprensibles para incluso para nuestros días a muchos niveles pero ya digo que no es solo a ese nivel es a todos los niveles por ejemplo imaginaros de que como mencioné también ayer en el vídeo de que esos colonizadores europeos llegaron a las Américas que no descubrieron estaban ya eso ya había hay digamos pruebas de viajes anteriores y de distintas culturas y demás pero bueno eso es otra historia pero ya digo aquellos colonizadores que está probado que al margen de eso de arrasar y llevarse todo lo que al llegar y hacerse los Amos como luego se llamaron pues aquellos colonizadores enterraban todo lo que había quemaban libros la Inquisición hacía en esas mismas épocas lo propio en Europa quemar todos como al Quijote como mencioné para que nadie se volviera loco con otras ideas de otros filósofos ahí es donde está un poco el toque del Quijote todo el que lee a esos filósofos contrarios al Estado si lo leéis en el Quijote os vais a encontrar muchos apuntillos en ese sentido es uno de los esos apuntillos del Quijote ya digo el imperio de los mayas de los incas templos que había que fueron derrumbados por todas las zonas del mundo y encima de los cuales se construyeron otros templos ciudades que se derrumbaron y se construyeron otras encima ya digo cada uno tendría su idiosincrasia quizás se aprovechaban esos los mismos materiales pero para construir eso con una nueva cultura una nueva idea una nueva verdad ya sabéis todo se trata de eso precisamente de borrar verdades para que aparezcan otras nuevas verdades sobre verdades piedra sobre piedra quizás ya digo el pensar las cosas el saber las cosas el conocer las cosas el tener conocimiento y sabiduría es uno de digamos de los factores más determinantes y sobre todo no ser fanático de eso de decir es que no es que a mí me han educado como os he dicho de esas ideas de Cicerón que nos han educado para ser como somos pero al margen de eso la naturaleza nos hizo como ella misma y podemos aprender de ella misma os lo muestro en cada vídeo de naturaleza tanto de todos los truquillos que hay en los de las primas ese tipo de vídeos están ahí por eso para que aprendáis a conectar muchísimas ideas muchísimos apuntillos de la naturaleza con otros temas que luego también hay en el canal ya digo para mí todo está relacionado ya digo que el mirar sin fanatismo sin creencia sin decir mi ideología porque es la en la que te han educado es la correcta ya digo todo es verdad y mentira a la vez muchachos todo es bueno y malo a la vez a la vez que quizás estás haciéndole mal a un enemigo le estás haciendo bien a los amigos quién es el bueno y quién es el malo quién es el que está haciendo bien a los buenos y bien a los malos ya digo verdades sobre verdades muchachos como también decía Cicerón para mí mi propia conciencia mi propio conocimiento mi propia sabiduría mi propio ser principalmente eso mirar dentro de mí y fuera y ver que todos estamos conectados mi propia conciencia o conocimiento para mí es mucho más importante que la opinión del resto del mundo simplemente porque es lo que siento es lo que soy ya sabéis somos uno soy otro tú o o o o Gracias.